¿Qué se hizo en el último viernes de septiembre? que es en octubre, que va a estar acompañado por el Club de Leones, que va a ser en un 90% que va a ser en el Salón Los Vascos, pero no tengo la fecha. Exacto. Y la parte técnica que aquí le puedo dar también es una cuestión con el escameco. El escameco. Sí, sí. El escameco. Correcto.